saludos bienvenidos a este nuevo tutorial de photoshop donde hoy vamos a ver cómo crear un efecto de acuarela partiendo de una fotografía bueno veis que tengo abierta esta imagen lo primero que voy a hacer va a ser tuplicar la capa con control j hacemos una copia voy a a quitar el ojito de la parte de abajo y ahora me voy a ir a filtro galería de filtros ya veréis que es muy sencillito y no tiene muchos muchos pasos que seguir bueno aquí vamos a poner en artístico vamos a darle un bordes añadidos yo creo que aquí estaría bien y luego voy a crear aquí un nuevo filtro que le voy a poner película granulada veis aquí sin ponerlo bueno esto lleva un poco en función de la fotografía pero bueno ve que yo tengo en 555 pero podéis jugar con estas opciones le vamos a dar ok bueno ahora vamos a crear el efecto de la acuarela para ello pulsando la tecla control creamos una nueva capa justo debajo y aquí tenéis que tener la pestaña de muestras si no si no la veis o vais a ventana y aquí tenéis la opción muestras y lo mismo simplemente si veis que salen pocas bueno pues simplemente en esta pestañita le dais a restaurar muestras y os sale la que traen photoshop por defecto bueno aquí vamos a crear el efecto de acuarela para ello vamos a coger un pincel nos vamos a ir los pinceles que trae photoshop y tenemos este de aquí que se llama inflexible medio punta plana y vamos a hacer un clic fijaros qué forma tiene le voy a aumentar para que lo veáis claro es la forma que tiene bueno yo voy a hacer un poquito más pequeño y me voy a ir a las opciones de los pinceles y aquí solamente vamos a tocar la dinámica de forma que vamos a variar un poquito el ángulo hasta un 23 25 y la dispersión le vamos a dar un poquito de dispersión en ambos ejes y vamos a ponerle dos de cantidad y luego aquí tenéis los bordes húmedos si queréis usar la dinámica de color también la podéis marcar si queréis variar el tono variar el brillo la saturación la pureza pero bueno yo lo voy a dejar aquí en dispersión y los bordes húmedos y voy a hacer clic bueno voy a quitar esta capa la visibilidad y voy a empezar a hacer con colores de aquí en fe claro que son suelen ser hay algunos supongo que tendréis en las muestras tendréis el pincel muestras de acuarela tampoco os hacen falta porque aquí son pasteles casi todos y además están el pincel está con bordes húmedos con lo cual bueno pues fijaros el efecto que va a hacer ya empezar con el amarillo por ejemplo y voy a empezar a hacer unos arrastras así un poco aleatorios y voy a ir cambiando en las muestras y hace como un cuadro y el cambiando de color claro que te dejo de pulsar y todavía sigue se tiene porque está pidiendo requerimientos del ordenador y además fijaros también que estamos creando las texturas nosotros mismos no hace falta que nos bajemos texturas de ningún sitio vamos a terminarlo tenéis que rellenar esto más o menos con un cuadro esto ya como vosotros veáis fijaros que suelto y sigue sigue corriendo voy a coger otro vamos a ver veis que estoy aquí manchando no importa que os paséis también por encima simplemente intentar quitar pues todas las zonas que queden transparentes para crear un efecto así parecido a esto que no quede tampoco que se vea que es muy aleatorio bueno ya tenemos nuestra textura no me voy a explayar mucho para no perder el tiempo bueno fijaros que ahora en el momento tenemos esta imagen bueno si pulsamos la tecla control y hacemos clic en la imagen en la imagen de la textura de la textura y nos venimos a la capa de arriba y hacemos clic y fijaros el efecto que queda pues tan 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 sumamente bonito ahora simplemente con la tecla control pulsada y estando situados en la capa de la chica hacemos clic para que nos cree una capa por debajo y con la herramienta de del bote de pintura lo vamos a poner en blanco pero tiene que estar por debajo el blanco tiene que estar como capa de fondo y este es el efecto que quedaría de un efecto de acuarela aquí podéis seguir retocando sobre la capa o sobre o sobre la parte de abajo esto lo podéis seguir rellenando si queréis si cogéis el pincel podéis seguir rellenando con más colores pues todas las partes que veáis que se han quedado fijaros se han quedado por ahí sueltas también incluso hasta para ponerse encima de la imagen que tenga otros colores eso ya un poquito como vosotros lo veáis podéis retocar fijaros hacer este efecto y bueno en definitiva lo que quería explicaros es que se puede utilizar un método muy muy sencillo para hacer este tipo de composición y para luego hacer un cuadro un retrato lo que sea así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un saludo y hasta el siguiente tutorial y hasta el próximo tutorial y hasta el próximo tutorial